¡Suscríbete! 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 Guillermo, ponte adelante, pues, lo están desconcentrando, pues, Guillermo, lo están desconcentrando. ¿Qué es ese pata, Guillermo? ¿Ese está en área? ¡Gol! 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 ¡No, Carlos! ¡Sorre! ¡No, Carlos. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, 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 bravo, bravo! ¡Bravo, 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 bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Muchas gracias, felicitaciones a todos mis compañeros al capítulo de la ingeniería eléctrica que siempre está en los primeros lugares y ahora hemos campeonado, gracias Muchas gracias por la confianza que han tenido con el equipo gracias a todos los que han participado en el campeonato a los que no los conocía y me ha permitido este campeonato conocerlo por el esfuerzo que han desplegado y a los que han sabido esperar en la banca, muchas gracias por el esfuerzo y por el campeonato Un gusto participar en un campeonato y haber sido campeón y goleador de este campeonato Yo quiero agradecer al capítulo al colegio, a todos los amigos ha sido verdad que es un campeonato de confraternidad hemos sacado chispas como buenos eléctricos que arriba de ingeniería eléctrica Este campeonato de compartir con colegas y haber campeonado lógicamente tenemos un tres horas por el que quede bien y ¡Rá! Creo que es más capaz que el otro equipo en este momento en este campeonato habrá otras tardes mejores y creo que hoy uno lo queda celebrado Estamos muy felices con este campeonato y ¿qué más, no? Bendiciones para todos los que han seguido este campeonato Gracias Fuera pueblo de aquí A continuación Carlos Castillo Buenas Carlitos ¿Vamos Carlos? Puntero izquierdo ¿Vamos Carlos? Quiero felicitar a todo el equipo de ingeniería eléctrica porque habrán tenido el primer puesto en este campeonato la verdad que hicieron con mucha garra y mucho esfuerzo y mucho valor felicitaciones ¡Vamos, vay! Ahora no es todo. Vamos ahí, ¡súperté! Tobías Toma. Bueno, ¿qué hacemos? Nada más que felicitar a todos por el desempeño, ¿no? Esperemos que las próximas oportunidades mejoremos un poco más. ¡Ah! ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.